Bienvenidos a Shimano Latinoamérica TV, muchísimas gracias por hacernos compañía una vez más. Mi nombre es Daniela Bruno y de esta forma comienza el programa de hoy. Estamos con José Luis Di Lorenzo, más conocido como La Cobra. Él es figura del mountain bike nacional y tuvimos una charla muy íntima para el mundo de Shimano. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Vos venís en los últimos cinco años arrasando con todo. ¿Por qué en los últimos cinco años es como que ganás todo? Todo el mundo dice, mi Lorenzo gana todo. Yo creo que no es más que nada porque a medida que van pasando, primero que hace siete años que estoy en el mountain, si bien había empezado en la bicicleta de ruta, fueron tres años nada más y después por un accidente dejé y me dediqué a hacer otras cosas, prácticamente cero deportes. Sí. Y volví grandes, digamos, por mi edad en el mountain y hace, ya te digo, van a ser casi siete años y medio, ocho que estoy en esto. Y a medida que van pasando los años, uno va adquiriendo mayor experiencia, tantos kilómetros sobre las piernas como mayormente se dice. Y eso te ayuda también a tener, bueno, más allá de todo eso, tener una conducta de salir a entrenar todos los días y cuidarse de muchas otras cosas que para tratar de llegar a ser lo mejor posible el día de la competencia. Las diferencias entre ruta y mountain y también unas diferencias de años. Acá te sentís como más libre, en ruta por ahí te sentías más exigido, viste que por ahí hablan mucho de que la cabeza les trabaja mucho en ruta. Sí, en realidad yo la ruta la dejé porque tuve un accidente y bueno, eso fue lo que me llevó a dejar la bicicleta de las ruedas finas. ¿En bici fue el accidente? En bici, sí, sí. ¿Qué pasó? En Panamericana, yo venía de Cuba, que estuve entrenando allá. Venía a hacer un pase acá muy pequeño porque me iba con ese momento en el equipo Amore Vito, un equipo italiano, que se iba a correr a Chile. Y bueno, aquí me agarró un auto y dije, no, bueno, la bicicleta de ruta no es para mí y desde ahí me costó muchísimo la recuperación, mucho, mucho. Y dije, bueno, no hago más nada y después imagínate me dediqué a trabajar, a hacer otras cosas. ¿Y dejaste la bici por completo? Sí, sí, sí. No hacía ningún deporte, nada. Desde los 23 años más o menos hasta los 30 no nos hacía nada. ¿Y qué fue lo que te hizo volver? ¿Estrañaste? Porque 7 años es un montón de tiempo. Sí, siempre me quedó. Yo en el poco tiempo que anduve en bicicleta rutera, me fue bien. Es decir, sin obtener grandes resultados, pero me fue muy bien. Además en Cuba me hicieron todos los estudios. Sabes que Cuba tiene un centro de alto rendimiento muy importante y me dijeron, bueno, tenés que descarte a la bicicleta. Y siempre a mí me quedó pendiente. Dije, ¿hasta dónde hubiese llegado si no me hubiese tenido el accidente? A ver, si alguno te está escuchando y dice, bueno, yo me quiero meter en esto de competir. ¿Qué es lo más duro que te vas a encontrar? Por decirte, no sé, correr un río pinto o un campeonato argentino con 80 de presión, 80 libras. Y vos y yo pensé que mientras más se inflaba la rueda, más rápido ibas a ir. Es el contrario. Porque si no, la rueda no se agarra. Entonces, eso lo aprendí un día en el living de mi casa, viendo el rally. Y me gusta ver mucho el rally. Entonces, uno llegó segundo y le dijo no, porque había metido mucha presión en las cubiertas. Y dije, ¿cómo? Si yo le meto. Claro. Y entonces, bueno, tal es así que de estalonado de ruedas en argentino y de estalonado de ruedas en río pinto por correr con 80 libras. Y con respecto a esas especificaciones técnicas, ¿ustedes tienen entrenadores, gente que les vaya diciendo cómo preparar la bicicleta para río pinto, para cada una de las carreras que tienen que...? Siempre, siempre, siempre. Y no se manden solos por ahí a cometer estos errores. A ver, uno por más que yo sea, tengo mi escuela de ciclismo, yo siempre trato de buscar y recibo información. A veces recibo información, su parte de Roberto Braguete, que es un técnico de ruta y también tiene unos chicos de monta en tanto de pista, que es un sobresaliente, es un número uno, que entre otros entrenadores también. Y bueno, siempre trato de buscar información. Si no, uno es como que llega a una meseta y donde te entras a quedar. Entonces, uno tiene que tratar de superarse y más a nuestro nivel que estamos aislando muy fino en todo. Vos recién me decías la bicicleta, imagínate, bueno, uno trata de tener lo mejor de lo mejor, porque así como tratamos de tener el mejor entrenamiento, tratamos de tener la mejor bicicleta para llegar lo mejor posible en cada competencia. Claro. Y vos, en tu caso, ¿hace cuánto que estás al lado de Shimano y, bueno, utilizás sus productos y seguís avanzando con ellos? Yo antes de tener la sponsorización de Shimano, yo ya competía con Shimano. A mí siempre me gustó, ¿no? Y más imagínate que en ruta es Shimano. Sí, por supuesto. Entonces, y ahora hace, bueno, dos años que estoy con ellos y seguimos para adelante, así que muy, muy agradecido con eso. Vá, Álvaro. Bueno, yo tengo un poco miedo de hacer esta pregunta, pero a vos te dicen la cobra, Di Lorenzo. Yo ya no sabía si meterme en este tema. ¿Por qué la cobra? No, eso fue porque empecé a ganar competencias y, bueno, me decían que salía de atrás y, viste, como el animal de la cobra cuando el pica, viste, mata. Bueno, entonces de ahí quedó la cobra y todos me conocen por favor. Ah, bueno, menos mal. No tenía que tener miedo de preguntar de la cobra, Di Lorenzo. Claro. ¿Me vas a enseñar a mí alguna especificación? Sí, sí, obvio. No te digo para competir porque acá los chicos me cuidan mucho y no me dejan todavía. No, 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 no. Pero, pero bueno, vos no te da robes. Yo siempre digo, uno nunca, por no se caiga a competir. Igual vos, si ves que tengo condiciones, decís el ojo. Obvio, yo creo que sí. Sí, me encima la esquina y me va a dejar tirada. No, lo importante de la bicicleta es disfrutarla, que es lo más lindo que hay. Y después los recetados siempre digo que se dan solos. Lo más lindo es agarrarse, subirse a una bicicleta, es como que te sentís libre. Y hay lugares muy lindos para andar en bicicleta. Y bueno, acá, por suerte en la ciudad, se están haciendo bicicendas, que eso ayuda muchísimo. Nos ayuda a nosotros para andar más allá de los que entrenamos. A la gente diaria que va y que viene con sus bicicendas, que son muy lindos, que ayuda muchísimo. Sí, y aparte nosotros recién hablábamos que la bici se puso nuevamente de moda. Sí. Yo veo que hay lugares muchos más especializados. La gente se prepara más. Se ve muchísima más gente en la calle andando en bicicleta. Sí, sí, mucha más gente. Yo creo que tendríamos que aprender mucho de lo que es Europa, que todo el mundo anda en bicicleta y no le da vergüenza por ahí subirse a una bicicleta. Ir a trabajar. Yo no hablo de gente que va al banco. Claro. O chicas que tienen que ir a una oficina y agarran una bicicleta y eso no, nos tendría que dar vergüenza subirnos a una bicicleta para decir, bueno, yo voy al banco. Seguro. Yo creo que es algo muy lindo y eso nos ayudaría a todos y encima nos haría muy bien y nos hace muy bien en la salud. Ayuda a la salud, al tránsito de Buenos Aires que es un caos y aparte tenemos bicicendas, vamos a aprovecharlas. Bueno, vamos a dar una vueltita. Vamos, vamos. Ya que estamos acá en esta zona, vamos al bajo ahí arriba. Te voy al bajo de San Isidro. Hay bicicendas muy lindas. Dale. Vamos despacito. De esta forma llegamos al final de Shimano Latinoamérica TV, pero la semana que viene vamos a tener mucho más de la Cobra de Lorenzo. En esta oportunidad vamos a dejar de lado la charla y vamos a ir a la acción. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene en tu mundo, mi mundo, el mundo de Shimano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!